Vuelve a golpear a Colo Colo, Lucero recibe habilitación de la FIFA para jugar en Fortaleza. Juan Martín Lucero recibió una autorización provisional de la FIFA para finalmente debutar en Fortaleza. El delantero que salió de Colo Colo pese a tener contrato vigente. Queridos Colocolinos, suscríbete para recibir novedades todos los días. Después de su polémica salida de Colo Colo, Juan Martín Lucero está habilitado para debutar en Fortaleza. El delantero que salió del Estadio Monumental con contrato vigente y arribó inicios de este mes al cuadro brasileño recibió una autorización provisional de la FIFA. Así, podrá ponerse bajo las órdenes de Juan Pablo Boivoda y ser parte del plantel que por estos días disputa el Campeonato Serense y la Copa do Nordeste. Incluso puede sumar sus primeros minutos este domingo a las 5 horas, cuando Fortaleza choque con Barbal AFC. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Luego de que Lucero comunicara su salida y no se presentara con el equipo a la pretemporada, la dirigencia de Colo Colo anunció que agotaría todas las instancias para que se respetara el contrato que el jugador había firmado pocas semanas antes de salir. Querido aficionado al Bo, suscríbete para ayudar a que el canal del eterno campeón crezca más y más.